Hola, ¿qué tal? Soy Diana Sánchez Barrios. Invito a toda la población transgénero, transexual, a este segundo encuentro de personas trans. Acá en la Ciudad de México, 11 y 12 de noviembre, en el Museo de la Ciudad de México. Es importante tu participación, es importante visibilizar a nuestra población. Pero lo más importante son las acciones, exigir a nuestros gobiernos políticas públicas transversales para nosotras. Ser integradas socialmente en todos nuestros derechos humanos. No permitamos esta violación a nuestros derechos. Hoy, al día de ayer, sucedió algo histórico, algo histórico vergonzoso, vergonzoso porque no hay otra palabra como describirlo, que la mayoría de los diputados del PRI votaron en contra matrimonios igualitarios cuando la Suprema Corte de Justicia, nuestra máxima autoridad, aprobó matrimonios igualitarios. Es así que a estos diputados les hacemos un llamado enérgico e importante que miren a su alrededor, generen leyes favorables para todos los sectores y no para un solo sector. Ellos están ahí para generar y reconocer a todos los ciudadanos que no existan en nuestro país ciudadanos de segunda. Es importante tu participación. Te esperamos este 11 y 12 de noviembre en el Museo de la Ciudad de México. ¡Porque la lucha sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!